La alcaldesa de Muleger y de Aguilar Villavicencio comentó sobre el reciente proceso electoral en el que obtuvo una notable mayoría de votos. En respuesta a la impugnación presentada por Morena, Aguilar señaló que han dado contestación ante las autoridades correspondientes. En su momento le fue entregada la constancia que la acredita como ganadora a la alcaldía en ese municipio. En comparación con el proceso electoral anterior, donde recibió más de 9.000 votos en este 2024, superó los 12.000 votos, estableciendo un récord histórico en la participación electoral del municipio. Una impugnación hacia el proceso electoral que fue presentado para el Instituto Nacional Electoral para el INE y sin embargo nosotros como terceros interesados presentamos un documento ante ese juicio para que se haga valer el derecho que tengo como hoy presidente electa, ya con constancia en mano y por ello nos presentamos también ante el instituto, como vuelvo a repetirlo, como tercera interesada, donde argumentamos legalmente los fundamentos y dimos respuesta al documento que presentó Morena ante el Comité Municipal que llevó a cabo el proceso electoral el pasado 2 de junio. Más de 1.000 votos, más de 1.000 votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Ciertamente soy la primera mujer presidenta que se reelige, hablando en términos de la historia del municipio. En el 2021 obtuvimos 9.011 votos, ahora en el 2024 tuvimos 12.077 votos. Se ha convertido la elección de más participación de votantes, donde también ganamos con esta votación de más de 12.000 votos de la ciudadanía molejina, pero también nos convertimos en el más votado, en la más votada de la historia del municipio de Moleje. Por ello mi compromiso sigue siendo más fuerte para seguir trabajando de la mano de todos los sectores, de la mano de todas las autoridades federales, estatales, municipales. La gente del municipio de Moleje quiere que sigamos aportando el crecimiento para esta comunidad. Aguilar Villavicencio mencionó que es la primera vez que se da una reelección en este municipio y que está complacida de poder continuar al frente de este ayuntamiento por los próximos tres años, al destacar las acciones que se realizarán para beneficio de las y los habitantes de esta localidad, reiterando que seguirá trabajando como hasta ahora con las autoridades estatales, municipales y federales, como ya lo han venido haciendo de manera respetuosa y con el profesionalismo que debe haber en ambas partes. Gracias por ver el video.